¿Qué pena me da mirarte cuando te miro? ¿Qué pena me da saber lo que has perdido? ¿Qué pena me da mirarte cuando te miro? ¿Qué pena me da saber lo que has perdido? Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor Llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora mujer con dolor, llora es tu error Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu libiano amor Llora mujer con dolor, llora llora es tu error Que la triste realidad la hizo tu libiano, libiano amor